La actividad en el cráter del Popocatépetl incrementó la madrugada y mañana de este sábado 29. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, Senapred, captó una explosión impresionante, pero la alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2, debido a que por el momento no hay riesgo inminente para las poblaciones cercanas. Explosión. A las 2 de la mañana con 10 minutos, las cámaras de monitoreo documentaron una explosión que generó la expulsión de un material incandescentes en las laderas del cráter y una fumarola de más de 2 kilómetros de altura. Posteriormente se registraron varias exhalaciones espectaculares que pudieron observarse desde cualquier punto de la zona metropolitana de Puebla. Informe. Después del mediodía el Senapred informó sobre la actividad del volcán, se identificaron 183 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza, una explosión a las 2.10 horas, 92 minutos de tremor armónico de baja amplitud, y 3 sismos volcanotectónicos. Alerta. Cabe mencionar que esta actividad está dentro de los escenarios posibles de la alerta volcánica amarillo fase 2, por lo cual se mantiene, además, significa que las poblaciones cercanas no corren un riesgo inminente en este momento, sin embargo se recomienda no acercarse al volcán y respetar la restricción de 12 kilómetros a la redonda del cono. Ay nanita, Don Goyo lleva muchos días activo. Esperemos que no pase nada malo. Gracias por ver este video. No olvides compartir y suscribirte.